buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos que son de figuras de transformers de nuevo pasa ratchet a quirófano el día de hoy bueno le vamos a dar una pimpeada ahora no le toque que lo transformemos en de séptico creo que la mayoría de la raza ya está acostumbrado que al pobre rachet le toque transformarse en un malvado de séptico este rachet bueno es de dark of the moon el proceso de transformación está muy parecido a los de estudio series pero bueno vamos a darle una pimpea dilla vamos a aprovechar que trae unos colores pues y muy médicos de hecho son los colores del g1 pero a diferencia es que el g1 tenía mucho más blanco y pocos detalles en rojo así que pues vamos a aprovechar esos colores vamos a darle un último vistazo antes de pasar a pimpear no ganes se tenía más mochila que el estudio series bueno pues vamos a verlo en en versión de vehículo y volvemos muy bien amigos ya tenemos aquí a ratchet en su versión de vehículo de él en un último vistazo antes de pasar a la pimpeada a ver qué más le podemos hacer este los colores se le ven bien digo éste son colores clásicos de las ambulancias pero no es como que la combinación clásica así que bueno vamos a ver qué qué tal nos va y qué podemos hacer así que díganle hasta pronto y muy bien amigos ya tenemos aquí a rachete terminado de su pequeño chistón que le dimos con sus colores más clásicos tanto de rachet como de las ambulancias como pueden darse cuenta vamos a darle un vistazo rápido recuerdan de qué color estaba prácticamente e intercambiamos todos los colores el rojo lo pasamos a blanco y el plateado a rojo bueno casi no tiene no tiene rojo esto porque quise basarme mucho en las ambulancias clásicas y bueno pues principalmente en el buen rachet como se dan cuenta no le quite lo que fue en las letras de ahí porque no iba a poder imitar las le puse sus logitos hay este autobots y bueno que le hicimos esta figura bueno le dimos su color gris acero de base eso para que los colores de arriba se le vean ya de color metálicos para no batallar tanto ya posterior le di un color blanco perla algo metálico ya posterior a eso ya le puede dar esta mezcla de blancos que hice para que se viera algo sólido que no pareciera tanto corrector y pues que brillara tantito y pues ya lo de la línea se lo di con un marcador este ya saben que tengo pulso de maraquero y bueno para los conocedores no no es una r prima no tiene un bloqueo de rama nada más que me fui un poquito chueco por este por la unión que tiene ahí pero bueno aquí va el complejo qrs todo normal viene doble para que no se asusten las defensas también preferí dejárselas de color negro ya que se las iba a dejar blancas pero como que no contrastaba lo suficiente igual y en el color plateado se perdían pero creo que con el color negro esas defensas se ven muy elegantes entonces creo que le levanta mucho a nuestra figura de enfrente creo que fue donde le di menos detalles más que los focos también el foco de arriba a la torreta se le di con un rojo brillante como pueden darse cuenta un tipo esmalte de que batalla tantito atrás también le di sus en una coloración a lo que fueron las los vidrios este que se vieran oscuros elegantes y bueno los los detalles en plateado que le había dado anteriormente con los foquitos vean de hecho para hacer la comparación vamos a traer el otro ratchet el de estudio series pues la verdad me agradan los dos como se ven este no tanto por el trabajo que haya hecho sino por los colores creo que los colores que le han puesto rachet en las películas han estado muy padres no van tanto con una ambulancia pero bueno quisimos darle su look más clásico pues vamos a ver qué tal nos fue con el con el rachet en modo de robot y ahorita volvemos y muy bien amigos ya tenemos nuestra figura de rachet en su versión de robot este como pueden ver buscamos hacer una mezcla entre el vavers y la g1 algo así como en la película de bombole así que bueno aquí tenemos nuestra nuestra figura en sí bueno no fue mucho que lo que le hicimos más que cambiarle los colores lo cual no estuvo tan sencillo este por darle un cambio total de colores sobre todo para que agarrar el blanco ya les he mencionado que es un poquito difícil pero bueno bueno por lo menos en la técnica que yo que yo uso para hacer esa transición de un color a otro ya saben que yo prefiero darle el gris metálico abajo lo más que se pueda dar a pesar de que hay veces que no llega hasta hasta todos los rincones como quien dice pero bueno el que el hecho de que quede un poquillo mal pintado por así llamarlo por así decirlo hace que se vea con unos toques metálicos un poquito más realistas que a la última hora te puede ayudar bueno ese como como tipo un destro tip bueno ya este me fui a darle los colores blancos en las principales partes de lo que parece armadura como pueden ver ahí sobre todo porque rachet tiene estos colores que es práctico en el rachet g1 que es prácticamente todo blanco con ciertos detalles en color rojo y en color gris este y poquito de negro pero bueno eso fue algo que que quisimos hacer la cabeza pues ahí hicimos un remoldeado de una cabeza que tenía ahí este que viene siendo de de prowl ya ven que son son muy similares ya nada le modificamos para que parezca el casco que usa rachet vamos a darle un vistazo por atrás que también atrás como tenía muchos detalles pero bueno si van a perder preferí dejarlos todos en color blanco para que resaltar y no se viera tan diferente no le puse tantos efectos de batalla como lo he hecho con otras figuras para que para que se viera más limpio este este rachet y pues creo que le quedó bien en los pies pues si ahí sí batallé tantito ya que esos pies están muy pequeños entonces buscarle una combinación como trae muchas estructuras y va a estar un poquito difícil pero creo que le quedó bien el el blanco con con rojo este que parece en tenis tenis quirúrgicos para que no crean que que va a ir no va a ir elegante acá el doc bueno ya para cerrar nuestro vídeo vamos a ponerlo a hacer un par de comparaciones uno con una figura similar que hicimos que fue la de prowl que también allá le pusimos cabeza tipo g1 y creo que eso se verían muy bien con ya les mencioné antes con las figuras de de la película de bumblebee que es prácticamente una mezcla entre el babers con nuestras versiones g1 es ese de las figuras del babers que en un principio nos quejamos de los diseños que están muy raros pero creo que nos acostumbramos muy bien y ahora los los defendemos a capa y espada y pues qué mejor que hacer una una mezcla una mezcla y que se vea bien padre y bueno amigos por momento es todo espero que les haya agradado el vídeo vamos a ver si podemos hacer más custom de este de este estilo así que ya saben si gustan dejar sus comentarios dejar su like y compartir para los que quieran que este canal suba ya saben que entre más más vistas tenga más participantes pues más nos vamos a a animar a subir vídeos vídeos diferentes así que amigos por el momento es todo me despido y nos vemos en la próxima